Ambos padres tuyos son puertorriqueños, ¿no? Sí, ambos padres. ¿De qué ciudad de Puerto Rico? De Fajardo, Puerto Rico, que es la costa este. Sí, sí, sí. Para toda mi gente ahí es Fajardo, los cariduros, papi. Así nos dicen, los cariduros de Fajardo. ¿Tú te criaste ahí también? Nacido y criado ahí. Nacido y criado y de padres de Fajardo. Desde siempre, o sea, 100%. Todo el área de Fajardo, ese es mi hogar, ese es mi casa, esa es mi zona. Aunque creciste en Puerto Rico, hablas perfectamente inglés. Oh, sí. Gracias, mi amigo. Esa es por la educación que tuviste, ¿no? En Puerto Rico. Sí, sí. Mis padres, gracias a mis padres que me dieron una muy buena educación, me provieron esa oportunidad. Y a mi maestra, Lucy V. Jaguars. Yo me iba con la maestra, con Miss V. Jaguars, a su casa a coger tutoría. En inglés hasta que ella saliera. Entonces yo estaba todo el día hablando inglés. Fue como vivir en Estados Unidos, pero en Puerto Rico. Dicen, oh, you're from New York, right? You're from New York, you got that sweat, you got that sauce. Nah. Yo soy de Puerto Rico, 100% true and true.